Te encontré de madrugada cuando menos lo esperaba Cuando no buscaba nada, te encontré Pregunté con la mirada, tu sonrisa me invitaba ¿Para qué? Tantas palabras, ¿para qué? Y yo que me pasaba noches, días, entre amores de mentiras Entre besos de papel Yo que no creí en cuentos de hadas Ni en princesas encantadas No me pude defender Y eres tú, sólo tú, la que me lleva a la luna La que calma mi locura, la que me quema la piel Y eres tú, siempre tú Ángel de la madrugada El tatuaje de mi alma, para siempre te encontré Me curé de tu mirada Me quedé con tu sonrisa Y ahora sé, sólo sé Te cruzaste en mi camino Si no encontré el paraíso, hoy me quedé Y yo que me pasaba noches, días, entre amores de mentiras Entre besos de papel Yo que no creí en cuentos de hadas Ni en princesas encantadas No me pude defender Y eres tú, sólo tú, la que me lleva a la luna La que calma mi locura, la que me quema la piel Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada El tatuaje de mi alma, para siempre te encontré Y eres tú, sólo tú, la que me lleva a la luna La que calma mi locura, la que me lleva a la piel Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada El tatuaje de mi alma, para siempre te encontré Y eres tú, sólo tú, para siempre te encontré Y eres tú, siempre tú, para siempre te encontré Y eres tú, siempre te encontré Y eres tú, siempre te encontré